Hoy es mi cumpleaños número 24. He decidido hacer este video porque tenía muchas ganas de compartirles 24 cosas que aprendí en estos 24 años. Pues sin perder ni un segundo más, empecemos. Número 1. ¿Hay algo absoluto en la vida? ¿Algo sobre lo que nos podemos sostener hasta los momentos más inciertos? Pues sí, hay solamente una cosa absoluta y constante en la vida. Como decía el filósofo griego Heráclito hace 2.500 años, la única cosa constante es el cambio. Si el cambio va a llegar de todas maneras, entonces cambia las cosas tú antes de que cambien. Que el cambio sea tu filosofía de vida. Recibe siempre el cambio con los brazos abiertos. Y entonces tendrás de tu lado la única cosa constante y absoluta que hay en el universo. 2. Mucho del éxito depende de ponerse en las circunstancias de... ¿Quieres ser más culto? Pues júntate con personas más cultas. ¿Quieres tener éxito en los negocios? Pues ponte en una situación donde eso sea posible. No sé, en un club de golfo donde haya muchas oportunidades de ese tipo. Encuentra las circunstancias de... 3. La raíz de todos los males es la ignorancia. Todo lo que está mal en esta vida, todo, depende de no conocer o comprender la verdad completa. Es la causa de toda injusticia, inseguridad y odio. 4. Lo más importante en esta vida son las personas. No importa cuándo o dónde. Lo más importante es con quién. Cada persona por sí misma es un universo. Y no hay nadie que no valga la pena. Cada quien es único e irrepetible. 5. Por lo que decíamos en el número 4, tenemos que seguir más nuestro corazón que nuestro cerebro. Seguro estarás diciendo, ¡Qué cursi! Pero no, es verdad. Porque la intuición es el más grande valor que tenemos. La nota más personal y auténtica de nuestro ser. La racionalidad a veces significa razonar por conceptos comunes. Pero tu corazón es más sabio porque sabe lo que le da sentido a tu vida. Y eso es lo que es realmente importante. Número 6. Es un dicho italiano que literalmente quiere decir, entre decir y hacer, de por medio está el mar. En español el dicho es, del dicho al hecho hay mucho trecho. Si tienes ganas de hacer algo, no lo digas. Porque nuestro cerebro se relaja y todas las fuerzas del universo se interponen entre ti y hacer esa cosa. Es como si porque lo dijiste, tu cerebro se relaja y dice, siente que ya lo hiciste. Y no. No digas que vas a hacer algo. Hazlo y luego cuenta cómo te morías de ganas de hacerlo. Valora todo el tiempo, todo lo que tienes. Porque nuestro peor defecto es que nos acostumbramos a todo. Hasta las cosas más increíbles. Todos los días recuerda gozarte tus sentidos, tu olfato, tu vista, que puedes comer una cosa riquísima. Todos los días ponte en los zapatos de gente enferma o mutilada. Siempre y en cualquier situación no tenemos idea de lo afortunados que somos. Nos debe bastar con haber tenido la posibilidad de vivir, sea cual sea tu situación. 8. Ningún día pierdas la oportunidad de estar un poco loco. Sonreír y ser feliz. Si te dicen que la vida se trata de cualquier otra cosa, están mintiendo. Se trata de ser feliz y sonreír. Hasta las cosas más tristes con sonrisa en el corazón. 9. ¿Cuáles son los pecados más graves que puedes cometer? Desperdiciar el tiempo y no valorarlo. La vida se va día por día. Y hoy puede ser tu último día. Hacer las cosas porque lo dicen los demás. ¿Quién lo dice? No pienses como los demás quieren que pienses. Si yo fuera Zeus te lanzaría un rayo por ver cómo desperdicias el inmenso valor que tiene el don más grande que tenemos que es la inteligencia. Usa tu cabeza. ¿Qué piensas tú? Ponlo todo en duda. 10. ¿Qué está mal y qué está bien? Muy simple. Es la regla de oro. No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Y trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Y como no siempre acertarás con esta regla, lo más importante para ser realmente una buena persona es saber pedir perdón. 11. La plataforma en el sur de Italia. Varios de los veranos de mi vida los pasé en un paraíso que está en la tierra en el sur de Italia. ¡Oh, sole mío! ¡Están frente a ti! En una bahía preciosa prácticamente virgen. La única manera de llegar ahí o es con una lancha sin motor o atravesando un tremendo camino lleno de piedras por kilómetros. Peor que el camino que tuvieron que atravesar los hobbits para llegar a Mordor. En la bahía no hay playa. Solo rocas y una plataforma de cemento que no me acuerdo en qué guerra se usaba para subir y bajar cosas de los barcos o algo por el estilo. Y esta plataforma está a 15 metros del nivel del mar. La primera vez que fui estaba todo chiquito y me daba un chorro de miedo echarme un clavado por ahí. Pero basta que superes el miedo una sola vez y ya ganaste. Las siguientes veces será increíblemente más fácil. Y ¡uff! Lo que se siente superar ese miedo es la mejor sensación de la vida. Y de eso se trata la vida. Es un deporte extremo. Las cosas más increíbles se esconden detrás de la línea del miedo. Solo tienes que vencer el miedo esa sola vez para que todo se haga increíblemente más fácil. 12. La cuerda de Batman Batman 3 de Christopher Nolan. Los prisioneros solo pueden escapar de una prisión saltando de un precipicio. Hay una cuerda para los que quieran intentarlo. Sin cuerda, la caída te mataría. Bruce Wayne lo intenta varias veces sin tener éxito. Nunca nadie lo había logrado. Era una tortura para los prisioneros. La única que lo había logrado era una niñita de 8 años que había nacido en la prisión. ¿Cómo lo logró? Saltó sin cuerda. Y Bruce Wayne tuvo que hacer lo mismo para poder escapar. ¡Qué copión! En la vida es exactamente lo mismo. A veces la única manera es saltar sin cuerda. Atreverse a dar el todo por todo. La cuerda representa en tu mente y en tu espíritu que te estás dando la posibilidad de fallar. Y eso muchas veces te hará fallar. Tienes que recordarle a tu espíritu que crees en él. Si quieres triunfar en la vida de vez en cuando tienes que aprender a lanzarte sin cuerda. Trece. Valora lo más que puedas los malos momentos y los momentos tristes. Son extremadamente valiosos porque te recuerdan valorar los momentos felices. Catorce. Esto lo quería poner al final del video pero me di cuenta de una cosa impresionante que me hizo cambiar de idea. Mi propósito es en lugar de solo contar los años contar también los días. Todos los días de mi vida quiero saber cuántos días tengo. Hoy por ejemplo cumplí ocho mil setecientos sesenta y siete días de vida. Quiero celebrar fechas importantes mías y de las personas que quiero. Por ejemplo cuando cumpla diez mil días o cada vez que cumpla cien días o mil días y así, etc. Cuando hice el cálculo de mis días la verdad no me impactó demasiado. Ocho mil setecientos sesenta y siete. Razonable. Pero para poderlo tener siempre presente se me ocurrió hacer una tabla de Excel y ahí sí se me quedaron los ojos cuadrados. ¿Ven los numeritos que se están deslizando hacia abajo? Bueno, esos son todos los días que viví. Verlos así para mí fue algo revelador. Me di cuenta que tengo 24 años pero ya he vivido una cantidad impresionante de días y me vino a la mente una cosa que decía Aristóteles. Somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia entonces no es una acción sino un hábito. Imagínate que consideras cada día como si fuera una vida nueva. Una oportunidad para volver a empezar e intentar algo nuevo. Voy a dejar los días que sigan corriendo para que se den cuenta de la exageración de los días que hemos vivido y ni siquiera nos damos cuenta. Lo escurridiza que es la vida y la cantidad de oportunidades que se nos van todos los días. Imagínate el peso que tiene cualquier hábito que hagas todos los días. Fumar un cigarro o una cajetilla por todos esos días. Tocar el piano por un momento todos esos días o cualquier cosa que quieras aprender. Probar una cosa nueva todos los días. Aprender algo nuevo todos los días. ¡Wow! Es que ¡Wow! De verdad. ¡Espera! No se te olvide de suscribirte a mi canal. Es mi cumpleaños. Hazme este regalo. Es gratis. No te cuesta nada. Y dejarme un like si te está gustando el video porque me ayudaría muchísimo. Ya sabes, para crecer poco a poco y las cosas que digo siempre. Pero de verdad me encantaría y pues muchas gracias. Y eso es todo. Número 15. Nada es más importante del por qué. Si estás haciendo cualquier cosa y no te convence el por qué déjala de hacer. Tu tiempo es demasiado valioso como para que lo desperdicies en cosas que no tienen sentido para ti. 16. Los problemas de cada persona son únicos y personalizados. No juzgues. Por más que creas que puedes entender por lo que está pasando una persona es imposible lograrlo completamente. Sus circunstancias hacen sus problemas únicos. Nunca podrás entenderlos plenamente porque nadie los puede entender más que él. Inclusive si piensas que alguien es totalmente más afortunado que tú puedes estar totalmente equivocado. Si te interesa este concepto tienes que ver el video que hice sobre The Martian de Ridley Scott. Dejo aquí el video por ahí. 17. Si encuentras la felicidad en las cosas más pequeñas ya ganaste. Si encuentras el humor hasta en la situación más difícil nadie jamás te va a derrotar. Si te interesa este concepto otra vez ve el video de The Martian por aquí. 18. ¿Cuál es la mejor manera para tomar decisiones? El arrepentimiento. Tienes 99 años y medio estás en la cama y ya ni siquiera te puedes mover. Esa versión ya super anciana de ti ¿qué decisión tomaría? Esa es la mejor decisión. Las mejores decisiones casi siempre son las que dan más miedo o las que son más locas. ¿Para qué quieres vivir una vida tomando decisiones que no te asustan? El paquetito de decisiones iguales y aburridas que todo mundo toma. Estoy tomando una decisión. ¿Cuál de estas opciones me dejaría un arrepentimiento mayor si no la hago? Y entonces haces esa opción. 19. El dinero no es malo. El dinero es poder. Poder hacer cosas malas pero también hacer cosas buenas. 20. Todos somos hermanos. Estamos solos y todos juntos ante este intimidador y majestuoso misterio que es el universo y la vida. Nadie tiene la menor idea y estamos todos juntos en esto. 21. Voltea a ver el cielo. Las nubes nunca son iguales. Están ahí para recordarte que cada día es único e irrepetible. 22. Ama y haz lo que quieras. Si amas no importa lo que decidas hacer porque ya ganaste. ¿No sabías con qué frase podías motivar las acciones de todos tus días? Pues con esta frase no te puedes equivocar. 23. La edad que tenía cuando estaba grabando este video. Recuerda siempre que lo único que realmente te pertenece es este instante. Bueno, este ya no. Este instante. Ok, este ya no. Este instante. Piénsalo muy bien y nunca olvides ese concepto. 24. Cuando sientas que tu vida no vale la pena recuerda que tu vida es épica. Eres un pequeño granito de arena que lucha titánicamente contra la inmensidad del misterio y del universo. Más épico que eso no sé qué pueda ser. No, no sé qué pueda ser. Nunca te des por vencido y la inmensidad que representa tu minúscula enorme existencia jamás será derrotada por el misterio. Bueno, pues esto es todo por el video de hoy. De verdad me dio muchísimo gusto compartir estas cosas que fueron muy determinantes en mi vida y pues nada no se los olvide suscribirse que es mi cumpleaños háganme ese regalo por favor que es gratis y subimos 11 inscritos de la vez pasada éramos 149 somos 160 ahora déjame un like y espero de verdad que te sirvan todos estos conceptos y bueno este es JP este es JP y hasta el próximo video